Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turquesa accesorios. Entonces vamos a aprender a hacer estos lindos aretes, ya ustedes vieron la lista de los materiales. Pues como siempre les digo, todo lo que hacemos es muy fácil y muy práctico, pero también muy bonito. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestros cositos con nuestras pepitas con nuestro cristal de rondela. Entonces, si se han dado cuenta en otras ocasiones he usado el tema del rollito en esta forma, pero hoy no lo voy a hacer así, sino simplemente voy a cortar porque tengo estos alfileres que son en acero y son mucho más duros, entonces simplemente tengo que hacerle la argollita acá y formarla. Yo escogí dos tonos de rojo para que nos dé un mejor efecto. Entonces ya tenemos nuestra primera bolita. Yo creo que se nos van más o menos unas 5 y 5 en cada arete. Estos aretes son muy sencillos de hacer y van a ver lo lindos que quedan. Este alfiler es un poquito más duro, entonces toca hacer muchísimo más presión al hacer la argolla y tener mucho cuidado al cortar porque es bastante fuerte. Bueno, listo, entonces tenemos 3, vamos a hacer 5 de cada una para comenzar a hacer nuestro primer arete. Eso quiere decir que tendríamos 10 pepitas de estas en cada arete. Es importante que sepamos el número que ponemos en cada uno para que nos queden iguales. Entonces tenemos 3 claritas y vamos a hacer... Tenemos 12 del mate. Esto viene por transparente y mates. Entonces así los pueden preguntar cuando los vayan a comprar. Este, como les dije en los materiales, este es un número 4, viene de diferentes tamaños y en todos los colores que ustedes se puedan imaginar, en colores transparentes y en colores mate. Y las combinaciones se ven muy bonitas cuando hacemos los contrastes de los mate con los transparentes. Ya van a ver. Y ya van a ver. Aquí no importa que nos quede torcido un poquito el argollita porque igual nos va a quedar muy fija. Entonces no hay problema. Entonces nos falta una. Vamos a dejar esto por acá. Olvidé decirles que dentro de los materiales, pues como siempre ya saben, yo utilizo el alambre. En este caso se me olvidó mencionárselos. Pero vamos a usar un poquitico de alambre que tengo por acá. Estoy usando mi alambre número 20 y es para lo siguiente. Entonces vamos a cortar aquí. Vamos a hacer rollito. Rollito no, espiral. Aquí vamos a hacer un espiral. Entonces, con esta pinzita lo vamos formando. Yo creo que ya ahí es suficiente. Y metemos aquí. Y lo vamos a doblar en esta parte. Esto quiere decir, esto nos va a quedar en la parte de atrás del arete. Y vamos a cortar. Hacemos nuestra argolla. Y vamos a trabajar aquí con nuestros herrajes de bronce. Bueno, ya les he contado que los aretes están súper de moda y en todos los tamaños, ¿no? Grandes, pequeños, de todas las formas habidas y por haber. Entonces, va mucho pues como en la imaginación de cada una, ¿no? Entonces, yo aquí voy a meter una roja mate, una roja transparente y así sucesivamente. Las que más me quepan en la argollita. Porque la idea es que nos quede pues bien tupidito, ¿no? O sea, si podemos meter las 10 que tenemos acá, muchísimo mejor. Que es un poquito complicado, pero la vamos a tener así. Entonces, te voy a mirar acá. Listo. La mate. Transparente. Listo. Y en ese mismo, en esa misma argolla, vamos a tratar de meter nuestro herraje. Vamos a cerrar aquí con mucho cuidado, sin que se nos salgan las pepitas. Tienen que tener muy firme la pinza para poderlo hacer. Entonces, esto nos está quedando así. Aquí vamos a formar nuestro... Y aquí lo único que nos queda es poner... Tratar de meterlo dentro de esta misma argolla para que nos quede en lo mismo. Aquí lo cierro con mucho cuidado. Y tenemos nuestro arete. Como pueden ver, pues, muy sencillos. Muy lindos. Espero que les haya gustado este proyecto, que es muy bonito. Y, pues, hasta una próxima oportunidad. Y, pues, hasta una próxima oportunidad.